Espero que se encuentren muy bien, un fuerte abrazo y caluroso saludo para todos los que nos están viendo a lo largo de las regiones de Hispanoamérica. El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante para el control de costos, control de costos y eficiencias en operaciones mineras subterráneas. En este caso vamos a costear la perforación de un frente de avance, ¿no? En este caso tenemos aquí el diseño de lo que vamos a perforar. Es una rampa que va a tener una longitud de 240 metros. No nos dan como dato la inclinación o gradiente, ¿no? Pero nos dan estos datos, nos dan ya el diseño de la malla, que en este caso va a contar con dos taladros de alivio y 40 taladros cargados, ¿no? Haciendo un total de 42 taladros. Nos dan como dato también la sección. Es una sección de 4 por 5, 4 metros de ancho por 5 metros de alto. Y nos dan la densidad del material que está por debajo de las 3 toneladas por metro cúbico, ¿no? Entonces, con ese parámetro deducimos que se trata de estéril o desmonte. Y siempre, pues, este tipo de labores de desarrollo, como las rampas, se corren en estéril o desmonte, ¿no? Ocasionalmente, algunos tramos podrían cortar algunos disparos de mineral, pero siempre la planificación se realiza en desmonte, ¿no? Con una roca lo más competente posible, ¿correcto? Entonces, con estos datos iniciales vamos a ver las tablas de costos, ¿no? Bueno, tenemos la sección 4 por 5, horas de trabajo por guardia son 5 horas. Esto lo vamos a ver más a detalle al final de la presentación. Son dos guardias por día, turno día, turno noche. El largo de la barra nos dicen que mide 4 metros 29. De esos 4 metros 29, se sabe que por varillaje no se logra, digamos, perforar la longitud total, ¿no? Siempre el coupling y por ahí un poquito el sham nos roba, nos roba metraje, ¿no? Nos roba entre comillas. Entonces, la perforación efectiva va a ser de 3 metros 60, o sea, el 84%, ¿no? De esos 4, 29, solo el 84% va a ser perforación efectiva. Y como ustedes saben, de esa perforación efectiva, el disparo rarísima vez saca el 100%, ¿no? O avanza el 100%. Nos dicen que el avance efectivo va a ser también del 84%, en este caso 3 metros, ¿no? 3 metros de avance efectivo. Bueno, los días trabajados por mes se está sumiendo 30, los taladros por frente ya lo vimos, son 42 taladros, y se van a perforar 151.35 metros por frente, ¿no? Tenemos el equipo Jumbo Tamrock H105D, ¿no? Su velocidad es de 90 metros por hora y también tiene una velocidad efectiva, ¿no? De 80.1 metros por hora. Entonces, vamos ya a los costos de perforación propiamente dichos. En este caso, el equipo nos está costando 80.395 dólares, perdón. Y sus repuestos 57.425, con una vida útil de 4.000 horas, ¿no? No sabemos si el equipo es nuevo o es alquiler o es adquisición, ¿no? Pero tenemos estos datos. Luego tenemos los datos de sus accesorios. La manguera, tenemos que su distancia al tope es de 40 metros, con una vida útil de 150 metros. El lubricante, el consumo es de 0.25, la broca de botones, su vida útil es de 150 metros, la vida útil de la barra es de 60 metros, ¿no? Tenemos el consumo de aire comprimido del equipo, de la compresora del equipo, que es de 270 FM, ¿no? Y acá tenemos el precio de las mangueras. La manguera de 1, 2.33 dólares por metro. La de media, 1.25 dólares por metro. El lubricante, 1.23. La broca, la unidad, 11.17 dólares. La unidad de barra, 58.76 dólares. Y el costo de aire comprimido es de 0.034 dólares por metro cúbico, ¿no? Entonces, ya tenemos las vidas útiles, ya tenemos los costos, simplemente lo tendríamos que costear en dólar por metro, ¿verdad? Correcto. El costo de la perforadora es 3.45 dólares por metro, ¿no? Sale de esta sumatoria de la adquisición, entre comillas, su alquiler, los repuestos sobre su vida útil, ¿no? En este caso, vamos a tener el costo de las mangueras, simplemente multiplicamos. Acá ya tenemos el costo por metro, ¿no? Dólar por metro. Luego tenemos los lubricantes, tenemos las brocas, las barras o vástagos, y tenemos la mano de obra, ¿no? Aquí nos habían dado un pequeño cuadro también de mano de obra. En este caso, de los que están, la mano de obra directa se podría decir. El maestro cobra 39 soles, el ayudante 37 soles y el segundo ayudante 35 soles, ¿no? Me imagino que es por jornada, por jornada de trabajo. El supervisor, el ingeniero residente, 5.000 soles, el ingeniero asistente de residente, 4.000, el ingeniero jefe de guardia, 3.000 soles y el capataz, 1.500 soles, ¿no? El tipo de cambio referencial, 3.5 soles por dólar, ¿correcto? Entonces, con esos datos, ya pasaríamos a calcular acá en dólar, ¿no? El perforista, el ayudante, el total, por avance, ¿no? Y tenemos el costo por metro avanzado, ¿no? 10.48 dólares por metro. Tenemos equipo de protección personal para los trabajadores directos, que son 3, 1.61 dólares por día y por este avance por día, porque recuerden que son dos guardias, ¿verdad? Se multiplica por 2, nos sale 6.05 metros por día y el costo por metro sería .66 dólares por metro, ¿no? El aire comprimido, también tenemos el consumo y el costo por metro. Y finalmente, el costo de la mano de obra indirecta, ¿no? Ya con su respectiva incidencia. Del residente, de su asistente, del jefe de guardia y de capataz por labor, ¿no? El costo sería 2.517 dólares por metro y tenemos un total, ¿no? Un costo de perforación de 22 dólares punto 57 metros. A este monto, nosotros le estamos provisionando un 10% por motivos X que puede haber, ¿no? Y estamos sacando ya un costo total de perforación, que en este caso es 24.83 dólares por metro perforado.